ACM, al compás del mundo. El doctor Manuel Sánchez Chevalier dijo hoy que favorece que al Poder Judicial se le otorgue 14 mil millones de pesos, que equivale al 2.66 como lo establece la ley. El aumento del presupuesto al Poder Judicial sería significativo. Eso es directamente proporcional a la eficiencia del Poder Judicial, por ejemplo. Le voy a poner un caso claro. La unidad de citaciones. El 70% de los procesos se retarda porque las citaciones no llegan a tiempo. Con un Poder Judicial, con un presupuesto adecuado, entonces se pueden crear los métodos necesarios para que los procesos se agilicen, la sociedad lo va a percibir de manera inmediata, vamos a tener un usuario satisfecho. Indicó que el estado de abandono del Palacio de Justicia de Moca está en condiciones deplorables, producto del mismo problema de falta de dinero. En el Palacio de Justicia, por ejemplo, aquí de Moca, tenemos alrededor de 7, 8 años con un equipo telefónico dañado. La transmisión de la central tiene que estar una secretaria llamando, mire a la extensión tanto, cuando eso debería ser automáticamente. En Santo Domingo hay tribunales que funcionan en furgones, hay jueces que no perciben un sueldo digno, hay un material de apoyo que no funciona bien porque donde se necesitan 35, entonces es significativo, el Poder Judicial necesita que se aplique el 2.66, que es el presupuesto aprobado por la Ley General de Presupuestos, entonces en ese tenor, si se aprueba, nosotros vamos a tener un Poder Judicial altamente eficiente. Señaló que continuará la lucha en favor de que mejore el sistema de justicia para beneficiar a la población. ACM, al compás del mundo.